Intro Muy buenas todos chicos y chicas Espero que estéis bastante bien Vamos a comentar un nuevo serie en el canal V a comentar Eh...NandeCokoiWaa Sensei creo que era No me acuerdo ...Sensei Vamos si yo lo recuerdo Vamos Es como uno de la sensei que me olvidé de presentarlo Que no lo hice No lo hice anteriormente Y lo hablé como si nada Como si ya estuviera aquí con el canal De toda la vida Pero en fin, no pasa nada, vamos a comentarlo 4 senseis, 4 estudiantes Cada uno Como enamora a tu sensei Es como conocí a vuestra madre Pero con senseis y más cachondos En fin, empecemos Capítulo número 6, a ver, a mí me está gustando A mí para empezar me está gustando un montón Perdón por el ruido que hay fuera Lo siento mucho Lo siento mucho por el ruido A mí me está gustando la serie No por las zonas exis, no Que por cierto, para los interesados Para noviembre o diciembre Escucho que van a salir las zonas El anime sin censura, así que Aguantad el ganso En fin, continuemos A mí me está gustando, no, perdón A mí me está gustando por el simple hecho de las tramas Si te dices, pero cómo puede llegar a esa situación tan incómoda Esto no puede ser ni en la vida real En fin, venga El episodio 6 se va a llamar Periodo Uki, temporada de lluvias Día, bolsa de paloma atrás Muy bien, no he entendido ni puta mierda Pone Suzuki Que vino a comprar un juego con un juguete En una tienda de hamburguesas Muy bien Como tipo burroquino McDonald's Aunque mis hermanos me preguntaron Cuando me siento avergonzado Avergonzado por el chico De la escuela secundaria Que lo compra Solo siento pena por Matsukaze Que también vino a comprar un juego Con un juguete allí Un juguete atacó a la maestra De Matsukaze En el camino a casa Con las hermanas de Suzuki Que habían entregado un paraguas Bajo la lluvia Que repentinamente comenzó a caer A ver, me da miedo, ¿vale? Pero sí, vemos aquí que está comprando Vemos a la Sensei Que a mí Creo que esta es una de mis favoritas La otra es la de pelo blanco Que saldrá más adelante Pero bueno A mí me gusta esta Porque es en plan muy kawaii, ¿sabes? Porque es muy kawaii Menos a las niñas Que falta de conejo Y esto, no sé Dinosaurio Pues yo qué sé Oh vaya, se te ha metido un juguete Por casualidad En las Opais Oh, Dios mío Por favor, no Que me desmonetizan Aunque no pago nada Y aquí vamos a la Sensei Alegre, feliz Porque parece ser que Su estudiante favorito Le está tocando Lo que vienen siendo Las Las grandes cualidades Pero en fin A mí me está gustando O sea, a mí A ver si sale por aquí Y no se me peta el ordenador Que está bien Estaría bien, estaría bien Esta va a ser otra de mis favoritas La de pelo blanco Ella se nos ha presentado A la demonio Keujima O creo que se llamaba Que está saliendo Con el otro estudiante A ver si salen De los personajes por aquí Vale, aquí Está saliendo Ella con él Básicamente ya han empezado a salir A los siguiente pareja Que es la que estábamos ahora mismo Son estos dos A los siguientes Serán estos dos Y a otros Estos dos Básicamente En fin, aquí Los anteriores Si salen Sato Sato Básicamente Tiene la mala parte De encontrarse con su profesión Akana Siempre Siempre Y luego al final Como acaba el romance bonito Y todo Y como nos presenta el arco Del siguiente que es Con Mayu Y después con Suzuki Que Este pobrecito Es muy serio Y Muy difícil Hacer amigos con él Básicamente Cuesta hacer amigos Es pedido Bueno Por su cara Básicamente Y por qué salto Y todo eso Y parece que intimida Pero no intimida Es una persona muy baja Pero bueno Y el último capítulo De la maestra De ella Estaba Estaba en el tren Sobre todo el tren Que le vino a entregar El transporte O algo así A Suzuki Y de repente Se Se queda atascada En plan Sabe un montón de gente Entra un montón de gente Y se queda En el ¿Cómo se llama? En el tren Y se queda enganchada A su ropa De repente tira Boom Se rompe todo Y Está como desnuda Y como se fue corriendo Porque supuestamente Estaba cambiando Y no se pensó Que al meterle A Joder no recuerdo el nombre A Mayu Los botones Porque Obviamente Se habían salido Los botones No encajaba un botón Si No encajaba un botón Porque estaba cogiendo Algo bien Suave Y que tienen De sus grandes cualidades Estaba cogiendo Y pues No ha enganchado Pero en fin Luego se Se queda media muerta Cuando le Salen del tren Y salen policía Y de repente dice Parece que Está siendo un caso De violación Y dice No, no, no es eso Somos pareja Dice ella Mayu Y dice que no Yo lo arreglaré todo Y de repente De repente Se queda fría blanca Diciendo No, no Tu corazón no se da No se ha acelerado De repente un montón Se queda blanco Pálido La pobrecita A mí me está gustando Me está gustando Que hace un huevo de gracia No por las noces No Me está dando un montón De gracia O sea La comedia Y las malas Las situaciones En las que llegan Los personajes Sin decir ¿Cómo coño has llegado aquí? ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Qué probabilidad hay De que esto ocurra? Pero en fin A mí me está gustando Y os la recomiendo Si os queréis Echar una buena risa Y no para jalaros El ganso Miraos esta serie Que está muy bien Grande Coco Está bastante genial Le vas a echar una risa Aunque dure 7 minutos 7 minutos No, 12 minutos Quiero recordar Que duraba Aunque dure 12 minutos Te vas a echar una risa Que vas a decir Me cago en la hostia Que por cierto Menos mal ayer Por fin ayer ya me puse a hacer Los Ver los animes del jueves Pues me vi los de los jueves Los del viernes Y El sábado De ayer sábado Solo me vi La de Chowka Dogger Que por fin he encontrado Página web Por fin Madre mía Puedo hacer Chowka Dogger En el capítulo 7 Por fin Menos mal Me ha costado A ver si encuentro más Por ejemplo La de Kimetsonayaiba Aunque tengo avance Pero bueno Quiero encontrar Página web Igualmente Y no sé Qué más me falta Me faltan unos cuantos Por encontrar Así que nada más Aquí lo dejo Vale Hasta la próxima Yo psa sin Por fin Hasta la próxima Animated X Y T Y Y Y Y Y Deus